If I called you up, would you show me love? Give me your dental touch, help me open up If I called you up, would you show me love? Give me your dental touch, help me open up Looking at the mirror cause I can't be us Love Beyonce but I can't be Russ Got my own clothes, I'm the man, please trust me Otro día, otro video, tenemos Yo soy Louis, dale like, suscríbete Habla conmigo en los comentarios Tenemos Rosila J Balvin con altura El guiencho, yo soy de Nueva York La primera idioma mía es inglés J Balvin es de Colombia Rosila, yo la vi una vez y parece una muchacha de España Pero yo no sé, tiene un sabor de flamenco en la música de ella Pero esta es otra canción, vamos a verlo Vamos a ver qué es lo que está pasando entre este video Modo de avión Ok Ok Esta mujer tiene flow Oh, estando aquí ¿Qué? Ah Travesura Ok Ah Ajá Mira, está bailando ese sabor flamenco que yo estaba hablando de eso Ay, la energía de ella es, uff, caliente Ok Flore azule Ok Ah 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 Ok Ay Ok 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 J Balvin J Balvin Número uno Este es talento supreme All the fashion shows All the magazines En Nueva York Por todo lugar Este está Ah Oh No Yes Ok Ok Ah Otra vez J Balvin Haciendo ¿Qué J Balvin hace? No Ah Ajá Ok 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 Vivo rápido Y no tengo cura Con altura Con altura Con altura Con que quiere lo que yo hago ahora Con altura Ajá Con leche de travesura Con altura Con altura Y es mejor para hacer cultura Con altura Mmm Wow Wow Esta es una mujer diferente Ella tiene Pfff Ella está haciendo lo de ella Ajá 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 Esa canción estaba dura J Balvin You know Siempre Si él está encima de algo Es por razón Rosilia estaba caliente Con un flow Como hip hop Pero Una mezcla Es algo que ella está haciendo Que Es diferente Pero es bueno Es bueno La energía está allí Todo está ahí Y Pfff Yo quiero oír más Dale like Suscríbete Te veo Pfff He dropped the mic On him Como J Balvin Puedo tocar La mujer Mía Anira Wow 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 Just like Pail It's a medicine Something that I feel In my skeleton Rushing through my veins Rushing through my veins